Muchísimas gracias, vamos a seguir. Vamos haciendo lo último acá. Muy bien, vengo representación también del colegio número 5, que están allá al fondo. A ver, levantemos las manos allá arriba. Muy bien, colegio EFCA secundario número 5. Bueno, vamos a hacer un chamecito, a ver. A ver, acompaña con la palma. A ver, acompaña con la palma. Te vas, amor. Si así lo quieres, te voy a hacer. Tu vanidad no te deja entender. Que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. De que olvidarás. De que hoy dejas y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cariño. Será tu cariño. Que la novia. Y tú. Pero una vez. Y tú. 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 Quiero llorar, si me destroza el que piensas así, si más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, a ver perfecto y tú lo verás, a ver mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vengo olvidando, te voy hoy dejas y te cambiarás, por la aventura que tú ya verás, serán las canciones y no pasarlas. Muchas gracias, muy bien los bailarines, fuerte aplauso para los bailarines que estuvieron acá adelante, vas a hacer ahora una chacanera.